El gobernador Carlos Miguel Aiza González sostuvo un encuentro con productores ganaderos de todo el estado. Ofreció su total respaldo para fortalecer al sector y anunció que la administración estatal continuará apoyándolo a través de los diversos programas agropecuarios y se brindará atención especial para resolver el problema de tuberculosis empalizada. Quiero patentizarles este día el respaldo absoluto del gobierno del estado para que el sector ganadero de todo Campeche continúe creciendo a paso firme y seguro. En ustedes se encuentra la fortaleza de un sector que ha dado mucho y continúa dándole todo para fortalecer el desarrollo en la entidad. Acompañado del secretario general de gobierno, Pedro Armentía López, subrayó que su gestión se caracterizará por mantener una estrecha y cercana relación con la población. Dijo que es tiempo de imprimir un impulso vigoroso a la ganadería y de dar respuestas a sus demandas, pues el compromiso principal del gobierno es dialogar de forma cercana y atenta, sin intermediarios, para que la comunicación sea fluida y marche por un solo canal. Por ello, he girado instrucciones claras y precisas a la Secretaría de Desarrollo Rural para redoblar esfuerzos y trabajar estrechamente con todos los grupos organizados de productores ganaderos. Afirmó que se seguirá otorgando apoyos a través de los programas de concurrencia, implementos agrícolas, apícolas y pecuarios. Se robustecerá la entrega de rollos de alambre de púas, se continuará respaldando con alimento para hacer frente a la temporada de secas y recibirán 10 mil pesos por cada semental que se adquiera. Sobre el tema de la tuberculosis empalizada, aseguró que mediante una estrategia coordinada se trabajará para resolver el problema, pues es un asunto que también involucra al gobierno norteamericano. Telemar Noticias